Arte B, primer canal de televisión cultural en Chile. Arte B, primer canal de televisión cultural en Chile. ¿Qué van a hacer los europeos? ¡My Salud! Ahora, el Mercurio trae reportajes del sábado. Un nuevo cuerpo con el más completo análisis del acontecer económico y reportajes internacionales. ¿Qué le habrá dado a este caballero por leer los sábados? Arte B, primer canal de televisión cultural en Chile. Esta es Arte B, la televisión cultural de Chile. Brown le da la vuelta a la depilación con la nueva Silk Epil Brown. El sistema multidisque extrae suavemente, con precisión y de raíz, hasta el vello más corto. Con la nueva Silk Epil Brown, piernas de seda. Garantía integral, Ray Schneider. Esta es Arte B, la televisión cultural de Chile. Arte B, primer canal de televisión cultural en Chile. Arte B, primer canal de televisión cultural en Chile. Arte B, primer canal de televisión cultural en Chile. Te ve cable presentó. Arte B El primer canal cultural de Chile Con el alto auspicio de Raif Schneider Y el Mercurio